Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos el grupo... ¡Sensación! Y en esta ocasión queremos mandar un tremendo saludo para Radiovivencias Musicales, la radio de El Salvador. Por supuesto, escuchada por todos nosotros que estamos en la diáspora acá en los Estados Unidos. Y esto, que lo diga Diana. Hola, ¿qué tal? En este caso, hoy me encuentro, me tocó estar en un evento con el grupo Sensación en San Francisco. Yo soy Diana Janet, ex vocalista de Los Tremendos Sepultureros. Soy mexicana, gracias a un saludo enorme a Vivencias Musicales, toda su audiencia, Rodolfo Aguirre y pues aquí te les presento a los muchachos, Willy, también miembro del grupo Sensación. Ramón, para servirle, Timbalero. Iván. Alfredo. Liliana, vocalista del grupo Sensación. Y Carlos Burgo, ya saben, te diré, te quiero. Bueno, por supuesto, y con esto nos despedimos. Un saludo especial para toda la gente que escucha radiovivencias, musicales, así es que somos el grupo Sensación. Desde San Francisco y también para el programa de Que Show.